Música Aquí estamos de regreso, ha sido una linda experiencia la que hemos tenido con esta hermosa pareja con Teresa y Vicente que han estado con nosotros en este programa de hoy, hemos escuchado mucho, cosas muy hermosas verdad, sobre todo como Dios nunca tarda ese testimonio de ustedes y sobre todo como Dios se toma en serio cuando nosotros lo invitamos verdad, a que sea parte de nuestras vidas, ustedes tienen, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Tenemos cuatro, cuatro hijos, cuatro en la tierra y cuatro en el cielo, o sea cuatro hijos murieron, y una pregunta, ¿qué están haciendo ustedes para transmitirle a sus hijos estos cimientos de fe que ustedes, sobre todo transmitirle, ese encuentro personal que Vicente tuvo en aquel momento, que definitivamente no todos tienen esa experiencia Vicente, no todos, Dios se manifiesta de muchas maneras, pero Dios se manifiesta de esa manera con personas muy especiales para él, se le presenta de esa manera cara a cara allí como lo conociste tú, ¿y cómo están ustedes ahora tratando de sembrar en los corazones de sus hijos estos cimientos de fe? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, nosotros aparte de que vamos asiduamente a la iglesia, los domingos se hace una celebración doméstica. ¿En la casa? En la casa, con los hijos. Se celebran los laudes con los hijos, se prepara una palabra de algún personaje, se hace como si fuera una especie de cuento para transmitirle lo que este personaje ha hecho. Y en ese momento también hay un momento en que los hijos pueden expresar las dificultades, cómo están viviendo las cosas en la escuela, qué les gusta, qué no les gusta. Y luego nosotros transmitimos nuestra experiencia a ellos. Si ellos han dicho algo, podemos decirle, mira, a mí me pasó esto en aquel momento y fue de esta manera, así. Es decir, ellos ven a unos padres humanos, no a unos padres que no se equivocan, que no pecan, sino a unos padres totalmente humanos. Y en esa celebración, todos los domingos, ahí vamos transmitiendo la fe a nuestros hijos. Excelente. Pues eso es una buena práctica, ¿no? Y sobre todo porque yo pienso que lo más importante de todo es el testimonio. El testimonio de ustedes ante sus hijos. Yo pienso que de nada sirve hablarle a nuestros hijos de Dios, si ellos no ven a Dios manifestado en nuestras vidas. A mí me llama la atención los padres que se ocupan de poner sus hijos en los colegios católicos para que lo eduquen, pero ellos no creen en eso. Y entonces va a ser muy difícil porque los hijos, aunque nosotros no querramos o querramos, van a ver mucho y para ello van a tener mucho peso el testimonio de papá y mamá. Y si papá y mamá no buscan de Dios, difícilmente nuestros hijos, hay excepciones, si conocemos muchísimas, pero lo normal es que nuestros hijos conozcan a Dios a través del testimonio, viendo a nuestros padres cómo les sirven al Señor y cómo aman al Señor. O sea, que ustedes por ahí van muy bien, porque ustedes están dando a sus hijos la mayor de todas las herencias, que es la presencia de Jesús. Y que saben que pueden contar con Él como ustedes han contado con Él. Y que si tienen un hogar hoy donde han crecido estables y felices, ha sido porque Dios ha estado ahí. Y eso ellos lo van a tomar muy en cuenta a la hora de formar sus propios hogares. Brevemente, me gustaría, Vicente, que te dirija a los hombres que están viendo el programa. Para que le hables un poquito de lo que ha sido tu experiencia, teniendo en cuenta que Dios es indispensable. Dios ha sido indispensable en tu vida para transformarte en el esposo que tú tienes que ser o debes ser. Entonces, yo quisiera que tú le digas a ellos lo que ha sido tu experiencia en breves palabras. Bueno, en breves palabras, mi experiencia con Dios. Entonces, puedo catalogarla de que si no hubiera aparecido Dios, yo no hubiera podido seguir un matrimonio, no hubiera podido tener una vida plena como la que tengo ahora. Disfrutar del matrimonio como el buen vino de la boda de Caná. Es decir, mientras más viejo, mucho mejor. Y ver que Dios, es importante ver la oración que tenemos siempre mi esposa y yo. Es decir, poder estar en esa comunión con Dios. Si no hay una comunión con Dios, si no hay un acercamiento a Dios, si Dios no existe en mi vida, yo no puedo ser el hombre que mi mujer pueda querer, pueda amar, ni nada por el estilo. Y ni yo pueda amarla a ella, ni a mis hijos, ni a nadie. Es decir, Dios ha sido quien ha hecho todo en la vida mía. Hermoso. Vamos a decirle a las damas lo que ha significado Dios para ti dentro del matrimonio. ¿Cómo Dios ha podido hacer de ti la esposa que Él necesita? Bueno, para mí Dios ha sido un caballero. Porque Él ha moldeado toda mi historia para seguir el matrimonio. Y una cosa importante es que aunque Vicente y yo tuviéramos muchas dificultades, problemas en el matrimonio y todo esto, nunca yo le puse la comida al solo, comió solo, sino que siempre estaba ahí. Y ese amor solo me lo dio Dios. O sea, ver que en todo, o sea, cada detalle, al contrario. Si estaba yo molesta por algo, era cuando mejor yo lo trataba. Qué interesante eso. O sea, era algo sumamente especial. Era la mejor cena, la mejor comida, o sea, todo lo mejor. Y sobre todo, Dios nos ha ayudado hasta ahora en la comunicación. Bueno, eso ha sido lo que le regaló el Señor. Exacto. Eso es una cosa impresionante. Así es. Y María también me ha ayudado, o sea, en mis embarazos, en no ver esto como una carga, sino como una bendición en mis enfermedades, que siempre, Dios ha permitido que mi esposo siempre esté ahí. Ok. Qué cosa más hermosa. Te acuerdas que al principio tú decías que una de las cosas que te llamaron la atención y que tú, lo que te llevó a decidir que esta era la persona con la que tú querías compartir tu vida, era que tú sentías que ella podía ser para ti la ayuda adecuada. Y definitivamente lo ha sido. Así es. ¿Verdad que sí? Todo el tiempo. Y yo quiero felicitarte, Teresa, te quiero felicitarte porque tú has dicho algo. Yo me imagino que algunas señoras que están viendo el programa estarán diciendo, ah, pero yo sí no voy a tratar a mi marido así cuando se porta mal. ¿Por qué? ¿Qué es eso de prepararle una cena cuando el hombre no quiere ni hablar conmigo? Pero yo pienso que con esto tú mostraste valores importantes. Primero, mostraste cuánto tú amas a tu marido. Segundo, que este proyecto para ti es muy importante. Muy serio. Muy serio. Y tú entendiste algo que quizás se nos hace difícil entender sin la acción del espíritu. Que es que la palabra humilde quebranta la ira. Que haciendo el bien a aquel aún que no lo merezca, sobre todo a alguien tan importante como es mi pareja, seguro que es el mejor camino. El pleito, la discusión, jamás será el camino. Y tú fuiste en eso, yo pienso, iluminada por el Espíritu Santo. Y hiciste lo que definitivamente él no tenía manera de protestar contra eso, ¿verdad? Yo puedo estar todo guapo, pero cuando llego a mi casa, encuentro a una mujer que me recibe con los brazos abiertos, con una cena hermosa, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Con quién peleamos? No hay con quién. Decía, tú sabes que a Santa Mónica le preguntaron una vez que cómo ella lograba vivir, logró vivir con un marido como el que tuvo, que fue un marido difícil, ¿no? Y ella decía, muy simple decía ella, decía, porque para pelear se necesitan dos. Y cuando él peleaba, yo me callaba, entonces como no había con quién pelear, no peleábamos. No peleábamos. Yo pienso que ese ejemplo de Santa Mónica debe servirle a todas las mujeres que están viendo el programa, ¿no? Para pelear se necesitan dos. Entonces, si uno de los dos decide que no va a pelear, como decidiste tú, entonces no hay pleitos. Vamos a cerrar con ese mensaje, ¿verdad que sí? A ustedes yo quiero darles las gracias por haber estado con nosotros, por haber venido a compartir este momento, sus vidas, y que este testimonio de ustedes, yo sé que Dios lo va a utilizar como instrumento para muchos matrimonios que hoy están necesitando escuchar que para Dios nada es imposible. Amén. Como no lo ha sido, en la vida de ustedes nada ha sido imposible para Dios y no lo será jamás. Así es. Que Dios los bendiga mucho a ustedes, a sus hijos, y les devuelva en bendiciones este aporte que ustedes han hecho hoy a través de este programa para tantos matrimonios que lo necesitan. Que Dios se los devuelva en bendiciones. Amén. Muchas gracias. Amigos, una vez más, pues hemos presentado a ustedes lo que es la obra de Dios. Dios está actuando. Dios está vivo. Jesús está vivo en medio de los hombres. Hoy le hemos presentado de un matrimonio que también ha tenido dificultades, muchos momentos hermosos y momentos difíciles. Pero ellos no han estado solos. Ellos no han enfrentado esto solos. Lo han hecho de la mano de Dios. Tú también lo puedes hacer. Yo no sé la situación por la que estás pasando. Puede ser que en este momento tú sientas que no hay nada que hacer. Piensas también que ya lo hiciste todo. También puedes pensar que en esta situación de tu matrimonio tú eres el único o la única que está haciendo el esfuerzo para que esto sea posible. Cualquiera que sea la razón que tú estés buscando para justificar el hecho de romper esta relación, de terminarla, yo te quiero pedir que ninguna de esas razones sean suficientes para negarle la oportunidad a Dios de actuar en tu vida. Si tú hoy puedes escuchar este mensaje es porque Dios quiere darte la oportunidad de recomenzar de nuevo. Solo tienes que abrir tu corazón, tu hogar, a la presencia de Jesús. Y tú verás, tú verás que para Dios nada es imposible. Y un día tú también podrás dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga mucho y los llene siempre de su paz. Que Dios los bendiga mucho y los llene siempre de su paz.